Muchas gracias a los dueños de casa por invitarnos a compartir con ustedes. Me alegra el alma que ellos me hayan ido a visitar una mañana en el municipio, que hemos tenido una pequeña reunión y quedamos en hacer esta reunión. Que hayan formado esta nueva agrupación. Y venir a comprometerme con ustedes. En lo que ustedes necesiten, cuenten con todo el acompañamiento de la municipalidad y de este intendente. Y les vamos a donar los ponchos, yo los voy a mandar a comprar para que todos tengan los ponchos para cuando desfilen. Y de ahí lo que ustedes necesiten, hablaba recién que si necesitaban para la fiesta de la empanada, que ya estamos organizando algún kiosco o algún rancho para llegar a los fondos, cuenten con el acompañamiento también, yo les voy a regalar el espacio para que no paguen nada, para que ustedes puedan vender. El señor Ríos, esta noche una importante visita en su casa. Estoy muy agradecido por haber venido la intendenta, la señora Patricia Lizara. Y ahora vamos a recibir una ayuda de los ponchos y de una bandera ceremonial. Eso es lo que nos tiene ella para darnos a nosotros. 25 gauchos entre chicos y grandes y tenemos a los familiares de los chicos. Es una familia grande que la tenemos para esto. Cada día viene uno más y lo seguimos recibiendo como recibimos el primer gaucho. Por el municipio que soñamos, gestión Patricia Lizarraga, Gobernación Juan Manzur.